por ejemplo yo no sé poner chapas o sea y nosotros la reina de las chapas es Katia no y Katia y cuando Katia me agarra con la chapa no me suelta horas y yo me río no pero a mí me cuesta poner chapas por ejemplo soy medio taba no sé es como cuando Wendy hacía su chiste y así soy en la vida real no sé poner chapas no ya no no mi humor va más cara de papaya no me da así de ahí para abajo claro y nada más que una anécdota en particular hay algo que en general la gente no ve en ese programa que es la presión sobre el participante o sea más gente se frustra llora reniega patea la puerta entre los diablos azules de lo que el público ve claro porque la presión es muy fuerte porque porque vuelvo a repetir no es un juego de mentiritas o sea la competencia es en serio y si te vas no sólo quedas mal destrabas al público este ganas menos a mí me gusta narrar historias entonces me gusta o sea crear escenas claro yo hago toda una escena le tomo su foto hago su vídeo lo cuelgo en mi página y hago otra y ese es mi vacilón contar cuentos ese es mi vacilón dirán qué tal nerdsazo qué pasa déjame p anda tú a tu cochinada este en su momento todo el mundo está hablando de la gente lo quiere lloran cuando de pronto está en algún proceso de eliminación hoy con nosotros armando machuca muchas gracias amigos suscríbete baba tv si no te has suscrito te has suscrito claro que sí absolutamente porque me estás a ver no no sé a ver me va a humillar ahora bueno a ver pero me acuerdo que se llamaba a tv es más me acuerdo que recién se llamaba a tv a ver a ver vamos a ver lo vamos a mostrar ahorita y si no porque lo haré en vivo ya me suscribió el tuyo al nuevo al nuevo que hemos hecho que hemos inventado con milen a ese estaba ese va a estar divertido que se llama ese es que buen floro que buen floro que buen floro suscríbanse yo me suscribí me suscribí me suscribí a ver a ver acá estás acá está la tv ya suscrito estabas espérate que estoy este no claro que sí sí armando machuca así que por favor va 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 armando elí elí sí elí significa dios mío en arameo ya sí así dice mi abuela así dice mi abuela aquí será verdad me todo estafando no lo sé a quién se le ocurrió no sé pero todos mis todos los primogénitos de mi casa hasta abraham ya se llaman elí elí mi abuelo es mi papá es elí mi abuelo elí mi bisabuelo y así hasta sabe dios y son muy religiosos ni michi nada no no creo que somos son muy agradecidos en general pero si religioso pero te hubieran puesto gracias gracias me verán claro no este maná maná algo así para compartir tú eres egresado de la universidad de lima así es también verdad no yo no 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 tenemos a varios amigos yo no ingresé a no no postulé y no ingresé y nunca fue una especie de trauma para ti no 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 porque cuando llegué a mi casa me dijeron sí felizmente porque no te lo íbamos no te lo podíamos pagar bueno yo también la verdad mis viejos me dijeron hasta la mitad te diré yo paré un año y de ahí empecé a dictar teatro y con eso me la pagué hasta acabar y logré acabar sí claro que bueno y ahí sí sí yo no me quejo la verdad yo soy del IPP del IPP sí tengo varios amigos del IPP también tenemos varios amigos actores marcos la mayoría de gente que estudió en el IPP no hace publicidad sino hace exacto era un poquito la la época también la que vas a vivir de dónde vas o primero estudias esto y luego ya pero esa no es tu época eh bueno yo soy un poquito yo tengo 47 ya pues yo tengo 53 pero bueno cierto esos cinco años son como contundentes no son cinco años pero esa pinta carlin gracias esa pinta ahora está bronceadito chupetito figurita la barbita así pero cluny cluny en yar en yar pero tú eres ahora la sensación de la multitud amigo no sé no lo sé si pero es verdad o no no de hecho de hecho pues ha habido un un baño de afecto después del después de la participación del chef no que creo que del gran yo ni eso lo vimos no sé en qué momento ocurrió pero yo más que agradecido y feliz la gente te ha querido más que nunca yo te querían mucho con el capitán coyote yo 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 creo que hay una hay una generación en particular no que ese es esos clausitos es esa manchita fueron los que vieron cuando estaban chiquitos no entonces a pesar que es un programa a este a diferencia del vuestro no que nunca lo han repetido porque realmente nunca lo repitieron porque creo que si hicieron una cosa así entonces ya ya nunca repitieron nunca repitieron nunca lo han repetido el santo convinto nunca repitieron ya ha vivido en youtube así en vídeos de bhs grabado grabado con un súper 8 no y la gente hasta ahora se acuerda no entonces si yo tenía le tengo un amor particular al programa evidentemente pataclaban a todo lo que me dio cuánto tiempo hicieron la serie creo que estuvimos me parece tres años en américa y luego pasamos a un este año oscuro en el canal 5 no ah ya hicimos un año cuando se transformó en en la santa la santa sazón la santa sazón creo que se llamaba sí claro eso fue un poco raro no sí sí fue un mix ahí de cosas y sí y ahí y ahí acabó pero fue posterior a patacómics claro 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 eso patacómics fue antes y me parece que patacómics fue más o menos cuando estaban haciendo caritas de atún ya no me acuerdo o un poquito después pero ahí no más ahí no más está medio medio parejito pero tú no eres de esa generación de la verdad yo ya estaba en la yo ya estaba con toda la tribu pero creo que que julie era muy 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 hábil para saber cuándo alguien está listo cuando no si yo también creo que no estaba listo para hacer tele todavía porque todos los demás porque no tenía todavía la cantidad de recursos no todavía este todavía estaba muy inseguro bueno el elenco estaban saskia que tenía muchos años como actriz renzo cristian y la experiencia pues muchísimos años todos estamos en mancha porque todos entramos juntos estudiar en esa época inicios de los dos miles no pero este pero ellos entraron en algún momento me quisieron poner de mosca me acuerdo hasta ahora me fastían con eso de mosca de mosca perdón sí ponen mi cara así como como haciendo chistes por ahí ya pero ahí quedó pero luego cuando ya las monjas entraron a hacer este digamos pasando el teatro tener a tener tener que tener un universo televisivo ok ya pues había que hacer pues personajes para contener no y ahí este se le ocurrió a julie a saskia porque las monjas empezaron en el teatro así es ellas empezaron en el patacultural que era este variante que sí claro sí sí que una maravillosa experiencia una una cuna cuna un semillero un semillero un semillero de alto calichín sí 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 de gente que además dirigía a ricardo morán no estaba bueno algunas cosas dirigía a ricardo evidentemente todo bajo la mirada de julie de sergio no en esa época en juan fanning miraflores en juan fanning claro en la casa de pata de cabra que fue pata de cabra exacto recuerdo claramente ha sido hace muchísimo tiempo y este entras a la serie tres años duró la serie tres años este y claro pues yo tengo la sensación de y fue una serie complicada creo yo porque este había habido el patacomis habían estado los caritas tú y evidentemente pues el el hito histórico que fue que fue tu trabajo no entonces el trabajo de todo bueno es cierto no este entonces fue como era creo que había de alguna manera bastante presión como era ya si acá no funciona se acabaron los programas de clown una cosa nadie lo decía pero no se olía un poco eso no este pero bueno no fue más no fue creo que más que digno sí ahí hay gente que se acuerda mucho y el rey tengo aguantamos tres años cuatro años casi así que le fue súper bien sí 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 y tenían la la presión se entiende verdad la presión de 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 la serie que que habíamos hecho yo creo que sí a pesar de que no es que julio lo dijera cada rato o el canal o algo si se respiraba y imagínate que era época sin redes sociales y no olvídate claro no pero si se respiraba un poquito de hay un está hay un estándar hay algo que espera la gente y creo que al principio costó entender que pues son otros clowns personajes otra energía otro tipo de o sea de hecho emparentados somos primos hermanos alma mater la misma evidentemente la cabeza de julie pero pues las la sensibilidad humorística de de sas que o mía son la trae cada uno de los sectores cada uno no y creo que cuando ya la gente enganchó ya este le gustó estos personajes por eso ahí estuvimos y la cosa y por eso es el día de hoy ya hasta ahora se acuerdan sí pero la gente no te quiere por el capitán coyote la gente te quiere por ti y eso ha sido bueno la demostración ha sido lo del chef eso ha sido una cosa yo honestamente yo ya me había o sea le decía tenía una carrera no es que yo hubiera abandonado todo no pero era como tenía una carrera digna ya estaba sin no 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 pero su cuartel en invierno no todavía no pero digamos que estaba acomodado a este o sea yo siempre trato es un actor medio perfil bajo hago mi show mis cosas de impro ahí nuestros teatritos de barranco no este y ya está acostumbrada que la gente se iba a acordar toda la vida del capitán coyote y orgulloso aunque ya está no y eso ya lo hice claro ya está entonces no me estreso más con la televisión y nada y además ha habido otras cositas que hemos hecho con rayos el playback y he hecho varias cosas tú has sido coach de tu cara me suena no no eso yo lo que hice fue este yo era como algo así como un director escénico y participante en los reyes del playback que era el programa de pantomima de de sincro ya de sincro pero es bien fácil este confundirlo porque todo mundo confunde ya pero este carlita lo confundió por favor te queremos carlita ya este claro ricardo me llama este programa porque había el lips in battle que está que son los gringos no este pero como todo lo que haces en perú pues este ayer son dos media hora la semana y acá había que meter 14 diarios de lunes a sábado no entonces me dice y con un equipo de producción de 700 personas atrás y guionistas 3500 claro y era una chamba pues porque el trabajo del lips in tiene que hay mucho de clavo mucho trabajo de pantomima de de gesto y pues no todo el mundo tiene ese entrenamiento puede llegar a buen puerto trabajando esa técnica claro entonces venían muchas algunos actores pero también hay mucha gente espectáculo entonces cómo hacíamos todos algunos le hacíamos coreografía a otros les armábamos una que había que vestirlo como sea y tú eras entonces claro entonces ricardo me dice oye tú quieres encargar esto porque nosotros habíamos hecho el trabajo a pantomima en pataclón le dije ya yo atraco pero yo también quiero actuar pues no y este entonces cada vez que había un espacio tambaleaba la cosa entraba yo sé mi chiste y ahí no y ahí no fue también el programa en su momento fue un golazo no bueno entonces en un momento dijiste bueno ya lo mismo yo dije ya que te estaba dedicando que estaba no yo siempre siempre hago mi teatro siempre hago mi arte yo en general digo de lo corporativo no como 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 muchos de nosotros no de ella o sea esto nos entretiene nos gusta mucho pero en lo corporativo es de lo que los eventos claro los eventos o haciendo trabajo de de coaching porque enseña mucho y desde la impro trabajo trabajo las habilidades blandas y todo ese rollo no tengo mi propia btl entonces cosas son las habilidades blandas saber comunicarte saber escuchar saber trabajar en equipo saber saber construir junto con el otro yo pensé que siempre he creído que yo tenía problemas de habilidades blandas no al contrario que yo era completamente este dado para las habilidades blandas porque soy absolutamente blando porque eres un poco blandito claro pero ahora yo te veo ajustadito amigo me parece que estoy sí bueno que estoy entrenando está bien estás entrenando verdad pero ayer has entrenado o no ayer no entrené porque terminé de ensayar tarde y mucho calor es cierto el calor abruma un poquito el calor es para estar en la plaza siendo firme ahí con tu entrenamiento cuando yo me meto algo en la cabeza me obsesiono como se vuelve un norte así una fundamentalista yo sigo esperando carlín este las miserias de carlín en el escenario y después la película yo lo sigo esperando porque tú escuchas las miserias no escúchame yo le he puesto la media carlín pero yo no sé si o sea el carlín entrevistado me parece encantador encantador pero el carlín cuando cuenta no saben lo que es es una cosa hilarante hilarante lo veo le digo eso tienes que hacer carlín tú has escuchado mis miserias yo te he escuchado bueno nosotros nos conocemos poco pero cuando hemos acompañado a carlos en lo de la radionovela los escuchaba conversar y yo pues yo soy así yo soy chupado yo en la esquina me quedo callado es como son la promo son la promo de los grandes no te escuchaba hablar con cachín y yo me retorcía de la risa carlín que dios mío ese es algo que un día tienes que hacer tengo que hacer mis miserias es verdad ese es el show después de movie de movie mis miserias mis miserias bueno entonces de pronto quien te llama para ser el chef bueno la verdad había estado patricia y había estado katia y nosotros somos pues casi hermanos entonces nos vemos mucho nos hablamos mucho y ellos nos habían dicho que había sido muy bacán pero que era intensísimo al mango aquí te refieres no intensísimo en ese momento yo lo no lo entendí y la verdad creo que voy a por más que uno lo diga creo que sólo el que participa sabe la furia que ese programa es una furia es un demonio es un es una bestia es un monstruo pareciera que no pero cuando estás participando ajá es un problema que en dónde está ese monstruo en la combinación ya de tener que cumplir con el reto de la cocina ok cocina no hay problema bueno más o menos si hay problema pero digamos que tienes una herramienta no pero valen para mí que yo no cocina ni un huevo frito a tú no cocina nada nada a pesar de que tú vivías este solo nada en barranco bueno en las pandemias estuvimos por ahí pero yo vivo con mi familia así y seguirá ahí y nadie me sacará y nadie me sacará mamá te quiero que no te digan que tú vives conmigo di que yo vivo contigo escúchame tú vives con tu mamá yo yo con mi mamá con mi papá con mi abuelo con mis tres tíos con 15 primos no tienes hermanos no mi hermana sí sabiamente huyó ya pero tú tienes cuarenta y tantos años 47 pero como buen latino seguirá ahí escúchame y sigues ahí en la casa yo soy feliz con mi yo soy feliz con mis viejitos pero ahora que están más viejitos ya menos los puedo dejar pero tengo que acompañarlos que tan viejitos están bueno ya ya están ya para los 7 6 ya para los bueno no tanto todavía están pero o sea te levantas en la mañana desayunos con la familia todo bueno si no mi jato es una jato grande ya pero es como un condominio ok entonces si yo tengo mi espacio pues no no si no sería infernal no si claro o sea yo puedo estar una semana y no veo a nadie en la jato no pero igual sé que a dos cuadras está mi papá pero entonces como está viejito ha dormido bien eres propietario de un condominio bueno la casa es de mi abuelo ya es una es una jato grande que orgánicamente los jardines se han ido volviendo a las casas de las familias conforme todos hemos ido creciendo los jardines los jardines así estamos hablando que es una comarca como la de los como la de frodo como la de frodo y todos tenemos pezuñas largas con pelos pero sí tenemos una vida familiar y yo amo mucho a mi familia no sé que ahora por ahí se reúnen en la alberca y todo eso bueno ya quisiera bueno la alberca no hay alberca no hay alberca no tenemos alberca no tenemos alberca qué buena palabra es una palabra fina esa carlin alberca para para la comarca la alberca no pero bueno sí ahí pero bueno volviéndolo a lo a lo otro este era intensísimo el monstruo claro es un monstruo sabes por qué porque creo que la dificultad está entre en cómo o sea que cuál creo yo como participante habiendo pasado dos temporadas que es que es lo que el objetivo tratar de combinar el entretenimiento con la cocina el reality con el humor ok no y esa combinadera es muy difícil porque la presión en la cocina porque lo que ven es tú estás o sea tú tienes que cocinar tienes cocinar como sea en como sea un plato que te dan una receta en un tiempo récord y además estar con el reality jugando con la cámara exacto para lo cual la experiencia claunesca de la cámara eso es es una herramienta poderosa no poderosa pero y yo creo que por ejemplo en mi temporio yo estuve en la tercera temporada creo que tuve creo que digamos que se dio la tormenta perfecta no como el lighting en el radio en la botella el lighting bottle no entonces las circunstancias se dieron para que yo pudiera lograr esa combinación tenía un equipo de o sea los chicos los demás participantes eran muy era muy como de te como mucha gente de teatro no había esta sensación de comunidad ok de todos o sea hay que hay que luchar por el por la goya pero estamos juntos no entonces había eso era bueno claro porque tú estén en la maría estaban cristian isla no el flaco estuvo después no estuvo mariela zanetti estuvo mariela que la adoro mariela se nos hicieron muy amigos con mariela que mariela ganó este bueno estuvo milen donde se hemos hecho muy muy estuvo santi estuvo el loco wagner estuvo sin anita sirenita ortiz fátima estuvo ahí la herbolaria esa pero fue muy muy o sea se dio todo creo y ahí es yo creo que donde donde me sentí libre para jugar con cómo sé jugar y la gente la gusta ahora la gente vi la gente en sus casas se divierte y se vacila pero la grabación de un programa como como este reality es muy intensa si es muy intensa por cuántos días se graba como es que es relativo porque si tú cocinas mínimamente digno es son rondas de cuatro días entonces si tú en la primera ronda te salvas ya no vuelves hasta el quinto día a una nueva ronda pero si no te salvas vas a sentencia si no te salvas vas a eliminación y como yo no sé cocinar iba a eliminación todos los días entonces literalmente estaba todos los días en el programa y tu comida en una porquería casi en una por ya pero por ejemplo qué es lo que te quedó bueno siempre será el engendario mis tarinas rojos no hasta ahora las señoras en la calle me dan recetas en servilletas así porque fueron terribles terribles claro fue uno de mis primeros platos los tarinas rojos y me los dieron pues supone que eran fácil ya pero que era hacer pasta y echarle que preparar tú mismo la cuestión es que salió terrible no pero en todo caso fui aprendiendo ajá igual hasta ahora si yo no tengo una receta me cuesta mucho a sacó la receta me guío y no pero más de que hayas ganado o no ganado ya pero pero no fui vencido escúchame pero ganaste no no gané nunca pero tú has ganado porque no gané pero no fui vencido ya ok quién te ganó en la primera mariela mariela y en esta segunda todos por lo menos la mitad no creo que fui el noveno eliminado es lo que pasa normalmente en los certámenes de música en cualquier cosa son los que no ganan los que se vuelven los famosos bueno ya pues esas cosas amigo carlín como quién sabe cuál fue la magia que ocurrió en ese momento para poder uno compartir la diversión lo que te estaba pasando un poco de 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 todo y a la gente más ya me cae bien este tío no tus tu pasta rojo de tarinas rojos de tarinas rojos eran incomibles bueno si así tú lo probaste cualquier cosa no eran comibles pero ahora cualquier cosa menos tarinas rojos y era una especie de no sé una masa hasta ahora dicen que es el peor plato de todo el concurso de toda la historia de la cochinada imposible una desgracia después y de bueno y otro que va a ser recordado un día que se me ocurrió inventar una especie ese fue en la última temporada se me ocurrió inventar totalmente qué tal desubicado se me ocurrió ubicar una se me ocurrió inventar una versión de arroz tapado pero le metí piña y salió cualquier desgracia una porquería una porquería pero siempre con buena voluntad con mucho cariño siempre con amor nunca fue por ocioso ni por ni por después no 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 fue porque malas decisiones y tienes la posibilidad de de crear tus propios platos bueno una en mis dos este participaciones sólo una vez nos dieron trabajar sin sin receta y ahí y ahí yo me descomputé pues porque ya estaba ya ya era bastante para mí cocinar con receta entonces sin receta y era un infierno porque no no tenían ni idea de qué hacer y la verdad que yo pensé porque no hago arroz con huevo frito y un bistec y ya está y ya está pero yo quise ser pues creativo y dije no voy a hacerle algo así porque es un reto para mí y le metiste la niña al arroz tapado se fue toda la porquería y se fue toda la porquería y la gente y los jurados comían y me hicieron leña pues no me hicieron leña humillación total humillación absoluta esto no esto no tiene perdón de dios pero no se lo comería no sé nada pero el hecho de que te vayas a sentencia cada semana es mejor bueno de alguna manera sí pero ahí está porque sigues en el programa y te siguen pagando o sea igual igual el programa a ti te pasa hasta que te eliminan te pagan más allá de que vayas o no vaya no es por día no lo eliminan se le va se va acumulando su su bolo no pero si una experiencia pues este de la cual todavía estoy sacudido no te invito a conocer lonita la marca de accesorios hecha 100% de lona publicitaria reciclada lonita es una marca que apuesta por una moda sostenible reutilizando los anuncios publicitarios en vía pública para convertirlos en prácticos accesorios al adquirir una lonita no sólo contribuyes al cuidado del medio ambiente sino que apoyas a mujeres niñas a través de los programas de la ong perú tú también súmate a esta gran iniciativa y hagamos más grande el propósito de lonita visítanos en sus redes sociales y en su página web gracias lonita qué decía tu mamá cuando te veía cocinando en la televisión a mi vieja lo máximo mi vieja siempre ha sido siempre ella tiene una frase no que a veces la digo bien y se la digo mal no pero ella tiene esta frase que dice pase lo que pase no tú tienes que luchar como los espartanos me dice ya hasta el final y y si caes y si caes caes no este bajo cómo se llama no bajo el escudo no con asustado sino luchando encima el escudo los espartanos de dónde le habrá escuchado mamá de Belmont de Belmont puede ser de Belmont mamá lo escuchaste de Belmont cuando cuando queríamos todos antes de que el Belmont clásico el de ahora es el mismo solamente que de pronto lo entendíamos mal claro que antes antes era claro antes estábamos equivocados yo voté por usted al principio ok no tú votaste tú yo voté al principio por Belmont la primera vez que salió te acuerdas hace años 20 años 20 años cuándo fue la primera vez sábados de Belmont eso es de mi época no no ese es más antiguo no escúchame pero tú no compraste tu el dólar el dólar de la radio no pues claro la acción no 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 el accionariado difundido no no pero me acuerdo en mi casa compraron en tu casa compraron en mi casa compraron el accionariado y cuántos de el que era un dólar la acción claro compraron más de un dólar pensando que iban a ser socios ya veis las miserias de Carlin tiene que contar pensando que iban a ser socios y los tienes guardados y enmarcados no lo estoy buscando lo estoy buscando escúchame ahí está el show ahí está el show yo no lo compré porque no tenía la plata lo compraron mis tías no sé quiénes compraron porque se sentían socias del canal y además que podías tener descuentos en la tienda del aire había la tienda del aire la tienda del aire que te que había en descuento de no sé porque dos íntices en dos íntices en una guaflera la gente se emocionaba bueno ya nos reímos ahora no pero en fin bueno y el señor y tú votaste por él en qué época la primera vez que salió te acuerdas cuando fue alcalde de lima hace años claro por obras claro por obras lucha estudia trabaja produce por tu tierra patria claro con maría vallejo y con este ya me está pidiendo mucho que le voy a acordar eso ya bueno uno se ríe no pero así aprende como en la vida aprende que otros errores has tenido votando hoy no no ya nos entramos ahí ya no terminamos nunca pero te puedo decir que los errores que aprendí en el programa los fui mejorando pero volviste a preparar la pasta si la hicimos en la siguiente temporada y ya me salió mínimamente digna y en tu casa no salió espectacular pero salió mínimamente digna no en mi casa recién salió el programa hace una semana o dos semanas ya hace poco no he tenido nunca en tu casa he preparado nada entonces hace dos semanas en dos semanas no has comido claro si pero este bueno lo que está en mi casa no pero no he tenido mucho tiempo a veces mi mamá no se afloró tu mamá te cocina mi mamá no es el único que cocina si mi mamá cocina todo y cocina también mami te quiero mucho ahora llego por el sudadito que he preparado escúchame escúchame o sea tú no haces una una pasta ahora evidentemente hay una cosa ya fuera de chistes que no se puede que el programa te deja que es es un afecto por la cocina o sea yo yo no tenía ningún tipo de relación con la cocina ni por los sabores y ahora lo bonito de una cocina como esa es que tienes todos los ingredientes y todas las cosas a tu disposición si de hecho es súper estresante pero pero aprendes del aprendes o sea no tenías miedo a quemarte yo me he quemado escúchame yo tengo heridas de guerra en mis manos tajos cortos están chiquitos y todavía han cerrado pero el que menos se corta se quema no básicamente por el tema del tiempo no los tiempos son lo que tú ves es no y conforme la dificultad avanzando el jurado ya de pronto ya no te empieza a dar recetas o te dice ok la receta es listo y tú estás poniendo la receta es y ahí recién empiezas no esta última preparada para mí fue complicadísima ¿Has comido alguno de los platos de tus compañeros? siempre todos empezamos a invitarnos a preguntar ¿Quién cocinaba peor? ¿Quién cocinaba peor? lo que no sé si había uno peor pero en general por ejemplo en mi temporada todos éramos más o menos parejos ya menos Mariela o sea ok ya Mariela era perra tatuil ya estaba en uno Mariela estaba en otro nivel en otro nivel y así cocinaba cocinaba y los demás era había sido meter chongo ok no hay otra película en la temporada esta de la revancha este si hay mucha más gente que cocina no Cristian cocina bien Mónica cocina Cristian Isla Cristian Isla cocina muy bien nunca te he cocinado nada Cristian Isla Cristian Isla Cristian Isla no solamente no me he cocinado nada Cristian Isla jamás me ha invitado nada bueno no ya eso es entendible que no invite porque no es mía no claro pero que no te cocine tanto que Carlin es mi pata ¿cómo no vas a cocinarle algo? en la vida lo conozco hace 30 años no he cocinado nada a Saldarrega sí la he cocinado ¿de verdad? a Saldarrega le he cocinado ah eso sí ¿pero qué cosa? no sé su arroz con huevo pero no su arroz con huevo bueno pero el flaco cocina muy bien este la Lesita Fuller cocina muy bien Mónica cocina espectacular Tilsa cocina genial ¿no? de ahí todos los demás estábamos por ahí pero pero eso sea más difícil no digas por ahí porque si no no has podido hacer una o sea bueno pero después fuimos mejorando escúchame todos eran igual de teles ¿qué cosa? cuéntame algo que haya pasado que la gente no haya visto alguna anécdota mira más que una anécdota en particular hay algo que en general la gente no ve en ese programa que es la presión sobre el participante o sea más gente se frustra llora reniega patea la puerta entre los diablos azules de lo que el público ve claro porque la presión es muy fuerte porque vuelvo a repetirlo no es un juego de mentiritas o sea la competencia es en serio y si te vas no solo quedas mal defraudas al público ganas menos o sea realmente es un la presión es fuerte y sobre todo en esta temporada de la revancha donde volvieron los que no ganaron en otras temporadas la presión era el cuádruple ¿no? por lo tanto era mucho más difícil a veces generar pues momentos de humor porque todo el mundo quería ganar y estaba en su cocina y es entendible y al final es un concurso de cocina entonces eso tiene que ser una de las prioridades ¿no? entonces yo creo que pero el público es inteligente porque a veces en general no se dan cuenta pero nunca falta alguien que dice se dan cuenta cuando tal persona hizo esa miradita al piso hizo una cosa así que solo uno se da cuenta claro y eso que viste es una nadita multiplícalo a mil porque ese día en su casa ese participante se fue chillando yo estoy trabajando con Luciana Arispe ah, ella fue invitada un día claro y hay una toma en la que está mirando de costado y por esa toma la comenzaron a cancelar en las redes porque decían eres mala con no sé quién contigo creo con no sé quién y es Luciana lo máximo es un gran clown gran clown muchos recursos y ella dice pero yo no solamente estaba mirando de costado bueno pero ahora también o sea eso eso ocurre a cada rato o sea ya ni siquiera eres solo de este programa no pues justo hiciste una cosita así te agachaste has tenido algún problema de esos bueno la vez por ejemplo el otro día este bueno el otro día no sé no no tenía algo grande pero si a veces salen uy él dijo tal cosa de tal persona y uno dijo no sé en el fondo de pronto dije no lo vi dijeron ya los odia les está dando una cátedra de un board no o este no o de pronto este también miraste a otro participante uy lo mira con desdén y furia o por ejemplo la vez pasada yo tengo un tema cardíaco por ejemplo que es serio es serio tengo un momento me tengo que operar que cosa es tengo una válvula que no que no cierra bien entonces un día esa válvula me la tienen que cambiar ya pero y que estás esperando que el doctor me diga que me la cambie o sea estamos bien ya está en su rumbo llegar el momento que me diga no funciona vamos a la operación y ya está como descubrieron que esa válvula no cerraba bien desde los 17 años hay un como yo soy así ansioso un día fui al cardiólogo y me dijeron no esto que tienes es ansiedad pero aparte tienes esta válvulita sin que vayan a checarse siempre al doctor ok pero bueno que un día me hice un selfie en salud ya porque esto como es congénito no me lo tienen ningún seguro entonces hago mi colita en salud con todos los viejitos ok y en las redes ya alguien puso está a punto de morirse sus últimos miaus no sí claro entonces como yo tenía menos tenía menos pantalla antes porque estaba en otro momento de vida y de carrera no estaba tan alerta con lo que decía o no decía pero ahora pues estás mucho más atento sí trato de estar más atento sin dejar de ser honesto evidentemente sin dejar de ser honesto ¿crees que estos tiempos para el humor son complicados? por lo que se puede no se puede decir por lo políticamente correcto etc yo soy de los que creen que todo tiene su lugar y su espacio entonces claro es complicado cuando de pronto algo que puede funcionar muy bien en un lugar para un público a una hora en un formato en tele o en redes de pronto está en otro lado donde es más riesgo no sé cómo decirlo donde donde no va a ser tan para mí aunque no quiero sonar este no sé panfletero pero si el humor tiene que tener su carga formativa a mí me gusta en todo caso que no significa hacer este carga formativa te refieres a que reflexiones que pienses que argumentos claro no tiene ningún sentido para que no necesariamente que sea lo políticamente correcto sino que traiga algo que diga algo pero eso para que diga bien algo es con un público en cierto sitio y eso mismo que a esa gente lo va a hacer pensar en otro lado de pronto no los hace pensar tanto exactamente o porque es un humor que un niño no va a entender o lo estás haciendo con un objetivo digamos de que tenga rebote exactamente únicamente exactamente entonces ahí es donde yo creo que hay que ser no sé si hay menos o más oportunidades para el humor ahora pero que hay que ser más inteligente y aprovechar que ahora las comunicaciones y el mundo está parte de la segmentación del público o sea ahí estamos tan segmentados no es como antes que veíamos solamente televisos Pantel y se acabó no ahora ahora hay nicho para todo claro si el señor colecciona estampitas de ardilla va a tener su canal de estampitas de ardilla tal cual entonces pum mandas ahí y de pronto el señor estampilla le gusta los ajos la cebolla el humor negro lo que tú quieras para ese señor en ese lugar pero cuando lo sacas y lo pones en otro lado con los niños que ven emo pero por ejemplo si hay creo yo también sin afán de ser panfletario ni moralino ni tal hay cosas que hay que corregir no es cierto ah sí claro pero yo tengo la sensación que eso no es necesariamente ahora es como hay eternos retornos siempre vienen nuevas generaciones investigan exploran y luego pues crecen maduran y viene otra en ese momento pero hemos vivido por ejemplo muchos años haciendo humor este machista totalmente totalmente eso es algo que yo brutal eso es algo que yo tengo que agradecer por ejemplo en mi caso personal yo en general siempre he sido este debe ser que he sido profe de mucho y bolo y la verdad yo empecé a enseñar así desde lo más chiquito a los 18 porque necesitaba pagar la universidad pagar la cosa y empecé con un tallecito chiquitito con lo poquito que sabía que le había aprendido al amigo Pipo al amigo Pipo y luego fui aprendiendo entonces por ejemplo yo no sé poner chapas o sea y nosotros la reina de las chapas es Katia y Katia me agarra con la chapa no me suelta horas y yo me río pero a mí me cuesta poner chapas por ejemplo soy medio taba no sé es como cuando Wendy hacía su chiste y así soy en la vida real no sé poner chapas no ya mi humor va más cara de papaya así de ahí para abajo claro entonces no me sale entonces ahí nos abrimos ya el tema si no estábamos hablando del humor ah estábamos hablando del humor entonces de pronto ciertas cosas me cuestan pero pero si hay cosas que igual en este tema de la deconstrucción de aprender a hacer chistes menos machistas hay cosas que por generaciones por lo que vimos cuando éramos chigolos sí claro pero de pronto uno lo vi y dice qué pasó no en qué momento yo estaba viendo hace poco una entrevista no sé si lo he comentado acá una entrevista a Shakira cuando era empezaba porque Shakira empezaba muy chica pero tendría pues 18 años 17 años en un canal chileno creo donde le dicen hola mamita cómo estás qué tal párate una vueltita la vueltita la vueltita o sea yo veía eso claro pero en ese momento veía esa entrevista y decía claro yo he visto esto millones de veces en la televisión y o sea para mí era lo normal pero lo ves ahora y es repulsivo o sea que invites a una a una mujer y le digas date una vueltita mamita como si fueras un trozo de carne tengo la sensación que también quizás generaciones como la nuestra hay una responsabilidad también ha habido y creo que muchos lo hemos logrado en todo caso o en todo caso estamos en ese camino de aprender a corregir eso y para que el que venga ya no sea algo normal no sea algo cotidiano sí claro y algunos lo logran y otros no yo agradezco a mis amigos por ejemplo a todos mis amigos este ¿quién es tu mejor amigo? ¿quién es mi mejor amigo? de que del es que gracias a Dios tengo varios mi amigo Bruno Leca lo saludo que es mi amigo colección mi amigo que se hace sus mejores amigos coleccionista mi amigo coleccionista friki que es mi otro universo tú sabes por ponerte la corbata ese propósito justamente he pensado en su invitado he pensado en Armando Machuca mi amigo Bruno es mi brother mis amigas mis amigas mis ex monjitas Katia, Saskia, Patricia, Lele, Iván son mi familia este año nos hemos visto poco porque ya los hijos sus hijos están más grandes y ellas no hemos tenido un proyecto juntos pero ellas me han enseñado mucho por ejemplo ¿tú no tienes hijos? ¿no estás casado? no, no no estás casado no, no te iba a decir no, no ellas me han enseñado para cerrar ese tema ellas me han enseñado mucho sobre eso sobre entender más a la mujer entender más más a la comunidad LGTBI más a veces no lo digo bien me disculpo pero todo eso ha hecho que también si bien yo como te decía era medio monse no tenía esos chistes también bueno no monse más anorrión quizás que a veces se ve mal también para el humor porque hay que tener cierta malicia algunos dicen pero he ido aprendiendo hay ciertos chistes que antes para mí decía ya no digo entonces soy mucho más cuidadoso y quiero creer que sigo aprendiendo ¿y crees que por ejemplo el hecho de no de que claro conforme pasa la vida los amigos o la gente que te ha acompañado toda la vida de pronto van haciendo familias y uno que es yo por lo menos que soy solitario bueno vamos por ahí no es cierto este ya no te acercas mucho porque no tienes cosas de que conversar de pronto cosas de que conversar ¿no? sí pasa un poquito eso pero también no lo juzgo porque creo que es la evolución natural de la vida no, no, no no es para juzgar pero digo ¿te ha pasado eso? sí claro tengo un grupo de amigos este de los scouts del teatro de los scouts yo he sido scouts yo he sido todo opalele más gente así de scout de lo que uno puede creer American Kititobi opale 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 ¿no? un día fui yo hacía mucha catequesis cuando tenía 15 ¿de verdad? mucha catequesis entonces toda esa y eran los mismos amigos hacíamos catequesis, scouts, teatro y al final el teatro fue lo que fue jalando y me fui dedicando más a eso ¿no? pero ahora los veo mucho menos porque además ¿qué cosas hacer catequesis? o sea, hacías retiros te confirma vas a la parroquia ¿no? ¿y cuánto tiempo hiciste eso? muchos años muchos años sí, sí muchos, muchos, muchos años querías ser acólicos en algún momento pasó por mi cabeza la vida pero un ratito además la vida religiosa ¿no? qué bueno pero pero y bueno estaba más pegado a la religión y a la iglesia cuando era más chivolo y luego bueno entré en la vida y fui creciendo y aprendiendo ¿no? y me despegué bastante de la fe y ahora más bien creo que quiero estoy como reencontrando un camino ¿te despegaste mucho? sí, sí, sí dejé de ir a misa dejé de rezar ah bueno, ya pero sí, claro pero ya pero no te fuiste al lado demoníaco ah no, al lado demoníaco no, 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 no nunca no, no, no soy soy como tranquilo sí, yo soy tranquilo yo estoy yo soy si no estoy haciendo el show haciendo ahí con el Isla de la Machuca estoy en mi casa viendo mi película serie B tranquilo estoy viendo Robocop ahí estoy viendo Robocop ah sí ese es mi vacilón o con tus colecciones o con mis colecciones o estoy haciendo mis unboxing de los X-Men ese es mi vacilón sí ese es mi vacilón y así soy ¿cuál es la figura de colección que más valor tiene? lo que esa es una pregunta que siempre me hacen creo que el coleccionismo es una sobre todo de figuras de juguetes es una afición muy bonita muy hermosa y hay más gente aquí en el en el Perú en Lima más gente que hace eso de lo que la gente puede puede creer yo lo sé incluyendo ¿no? mi hermano más todavía no, tu hermano ya es una sí, claro los hermanos siempre nos encursamos por ahí empezamos a conversar no, tu hermano es un artista redondo ¿no? pero este pero para el que no comparte esa afición normalmente es oye toda tu colección cuánto o sea todo se reduce a la plata ¿no? toda tu colección cuánto cuesta o esta figura ahora cuánto la venderás cuando tus hijos la venderán y la verdad el valor de la colección no va por ahí no, no la colección va por cosas como esta ¿no? porque esa figura era la figura que tú no pudiste tener de niño porque esa figura era la figura que tuviste niño y la perdiste porque esa figura te la regaló tu papá cuando eras chiquito porque esa figura te la regaló tu flaca cuando eres grande porque esa figura representa la escena de tu película favorita que has visto 80 veces entonces es una cosa muy emocional del coleccionismo ¿no? y abres las cajas sacas yo soy de los que dicen que abren las cajas pero tengo amigos que no abren ni una y su vacilón este de las hay en su pared claro pero tú si lo sacas sí, sí porque a mí me gusta narrar historias entonces me gusta o sea crear escenas mover al personaje claro yo hago toda una escena le tomo su foto hago su video lo cuelgo en mi página y hago otra y ese es mi vacilón contar cuentos me gusta como hicieron la muerte de Superman pongo toda mi figura cargando el ataúd así ese es mi vacilón miran que tal nerdsazo ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? déjame ver anda tú haz tu cochina escúchame yo también saco mis personajes claro pues pero algunos no los que no saco en caja son los que guardo para que el actor o el creador del personaje me lo firme ya en algún momento iré a una a este señor yo lo tengo que conocer en alguna convención tomé la guardo y le doy a la convención voy con mi caja ¿has ido a una convención de algún cómic? bueno he ido a todas las que no son en Estados Unidos porque no tengo visa hashtag visa para Armando no se lo olvide por favor quería pero por qué no ya por favor ¿has pedido? como cinco veces me han negado la visa alucina no te creo alucina alucina y como no he podido ir a las gringas siempre voy a como va Ricardo Morán que tiene fotos con Mark Hamill como va Ricardo que desde allá me manda fotos a molestarte me manda fotos mira con quién estoy Mark Hamill no sé con quién más pero me trae poleras ah qué bueno me trae poleras Ricardo qué bueno y este entonces voy a México a Argentina a Brasil o a Londres Europa me gusta mucho ahí hay también te has ido a Londres como todos viven ahí ya no muchos entonces ahí hacen una convención y no es que entren dos o tres artistas y es cincuenta no diez de Star Wars diez de Star Trek diez Avengers entonces este ¿cuándo ha sido la última que ha sido? la última que hasta allá porque es Viajes Pesca fue en el 2017 ok pero ya me toca a ver a ver a quién y ahí conocí por ejemplo al Doc al Doc Brown de Volver al Futuro ya a Christopher Lloyd ahí conocí a Benedict Cumberbatch que es uno de mis actores favoritos al Doctor Strange claro no y ahí además entonces en esas gracias la foto claro él escusa patar los dos minutos ahí con él y decirle I'm from Peru ¿no? ¿mejor entender? no este y yo de cada uno de los encuentros siempre me gusta hacer después videos y contar esas historias que están en mi canal que se llama Crónicas de un Fanboy y cuento le cuento cuando conocí a este señor Crónicas de un Fan Crónicas de un Fanboy Crónicas de un Fanboy así es vayan a verlas en mi canal pero te has demorado para entrar a YouTube sí 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 en general hace unos años poco antes de la pandemia todavía no estaba realmente metido en las redes sociales y yo decía ¿cómo le entro acá? ¿no? porque me agarraba el tema de la edad de la generación no sé la tecnología no sabe por dónde entrarla entonces decidí ¿cómo hago para entrar a este mundo con algo que me apasione tanto que no sea un estrés general contenido? no hay que ser orgánico claro entonces ahí dije pero si mi vida yo consumo 24-7 esta cultura freaky la cultura geek los comer superhéroes la aventura de ciencia ficción ese es mi rollo por ahí será e hice este canal que se llama Peruvian Fanboy pero ¿por qué se llama Peruvian Fanboy? porque cuando iba a las convenciones así me ubicaban los gringos es como el fan peruano o algo así ¿no? este y de ahí salió el nombre no sé es más juraría que luciera que eso me lo puso MacGyver porque MacGyver lo conocí en una convención ¿has conocido a MacGyver? a MacGyver decía es el Peruvian fan y ahí sí y fue quedando fue quedando y quedó ¿y tienes una foto con MacGyver? tengo mis fotos con MacGyver después te las paso para que la pongan acá por favor son muy divertidas después te las paso buenísima y creo que la puso y ahí quedó vámonos al Premium ¿quieres ir? vamos al Premium ¿quieres ir al Premium? vamos 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 al Premium si te gustó el contenido únete al Premium de Bava TV el Bava Team ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? nada unirte nada más y vas a recibir contenido exclusivo se parte de mi comunidad y recibe material especial solamente hecho para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!